Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Y el contenido favorito de todos los bochincheros y chismosos acá de la meca urbana, con nosotros Isabel Arsequia y el Conejo. Es lo que dicen aquí con la Barbie Psychology. Ella es Isabel del Carmen Arsequia. Yo estaba en una piscina. Estaba en una vaina. Había agua, eso es lo que yo sé. Sí, el otro domingo yo estaba en la playa. A mí lo que me tripa es Isabel, que ella va rumbo a la playa los domingos. Dice, voy para la playa, señores. Cuando llegue ya le voy a responder lo que pienso de esto y de esto. Hay que esperar a que llegue a la playa. Voy a responder una vaina. Yo estoy tranquila, relajada. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien, yo estoy bien. ¿Te sientes bien? Sí, estoy tranquila. Qué bueno, porque aquí vamos a realmente entrar en calor. Se trata de un tema bastante picante, que le gusta mucho el conejo. El conejo, desde que vio esas imágenes de la Karol G, versión bichota, lo primero que hizo fue que le hizo un zoom así. No venga a decir lo que yo dije detrás de cámara. No, tú le hiciste un zoom. Sí, yo hice un zoom y dije algo que no lo puede decir. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú dijiste? Diablo, qué buena está Karol G. No, fue otra cosa. Ah, fue otra cosa. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Tú sabes? ¿Será la posición del perrito? No, no, no. ¿Qué fue lo que dijiste? Dale, ¿qué fue lo que dijiste? Véjame, fue. No, no, ya mi... Yo sé que él hizo un zoom y que fue. Mi hermana ya me dijo que no lo diga. Y yo sé que como el conejo lo hizo, también yo lo hice. Yo dije, ¿qué? Claro, Karol G. Pues, ¿qué pasa? Que ella tenía mucho tiempo sin subir imágenes en este estado físico ahora que tiene, que está limpiadita, que está clean. Porque no es que estaba fea, pero sabemos de que ella estaba un poquito más llenita. Más llenita. Más llenita, ¿verdad? Ahora bien, la última vez que yo vi a Karol G en algo parecido fue en la canción Gatúbela. Sí, tienes razón. Que al final, ahí no fue que se le salió el pezón. Sí, ahí fue que... Que le sacó un pezón al final, ahí sale ese mismo y todo. Sí. Y en la canción Bichota, que también fue un poquito más agresiva. Entonces, ¿qué sucede, Isabel? Karol G lanzó Mañana Será Bonito. Tú detallaste que es un álbum de emociones, de proceso, que creo que ella sintió. De proceso que ella vivió, sí. De lo que vivió y de cómo evolucionó y de lo que está sintiendo ahora. Entonces, este álbum, que es lo que nosotros podemos observar, yo creo que tú me ayudas a analizar. Para ti, ¿qué tú entiendes? ¿Qué es lo que quiere dar a entender Karol G con esta versión Bichota de Mañana Será Bonito? Está rebelde ella. Está muy rebelde porque... O sea, quieren vincular el hecho del angelito y los símbolos de que con detalles satánicos y diabólicos, pero yo no lo veo así. O sea, escúchame, yo te voy a explicar. Porque el diablito es un diablito. Claro, eso no tiene nada, digo yo. ¿Tú has visto al diablo? Sí. Ah. Claro. ¿Te parece? Pero que es el diablo que sale en todos los lados con los cachitos. Ese no es el diablito. No. Literalmente yo no lo he visto. Eso es lo que da a entender. Es una parte más explícita, una parte más... Reverde, más de empoderamiento. En el momento todo tiene que ver con su primer álbum bajo su propio sello y que ella se queda con los maters, con la matriz, ¿qué se dice? Con los masters. Con los masters. Exactamente. Todo tiene que ver con la nueva etapa que ella está viviendo. Pero me llamó mucho la atención que ella dijo que no se ha terminado la historia. Entonces ahí volvemos a vincular. O sea, ¿qué tú entiendes que no se ha terminado? ¿Qué tú entiendes que le falta a Karol G contar desde tu punto de vista y analítico? Es que mira, hay demasiada coincidencia. Pero dale, dale, dime cuáles son las coincidencias que él te entiende. Primero es que ese angelito Anuel lo tiene en una cadena de él. ¿El de los diablitos? El de los diablitos. No, pero que él tiene el emoji, el emoji de WhatsApp, el que está en el emoji. Busca la cadena, busca la foto para que tú veas la comparación. Eso es lo primero. Lo segundo es que en el pacto Remix, él dice, la bebecita se volvió más bichota. Entonces ella lanzó este nuevo disco. Fue después que él dijo eso. ¿Y tú, Karol G sabías lo que no iba a decir ahí? Mira, si esa gente no habla, se comunican por telepatía. ¿Pero tú estás todavía con eso? ¿Que esa gente está de qué hablan? Sí, que yo. Ah, pues fui yo que subí la vaina con el diablito. Fue ella. Pero eso, el diablito es un diablito. No, porque en el álbum mañana será bonito. También está el diablito. Sí. En el original está ahí. En la versión estándar. No, no, en la portada. En la portada. En la portada, porque tiene mucho emoji. Pero escúchame, yo no quiero vincularla. Yo no estoy diciendo que yo sigo en eso. Yo te estoy diciendo las coincidencias que hay. El representante de los fanáticos frustrados, esa relación usted. Asociación de fanáticos frustrados de Anuel. Por eso es que el acá Anuel no nos quieren saber de ti. Porque oye, como tú le dices, frustrado. A mí no me importa, a mí no me importa. Pero la verdad, ¿y cómo usted va a decir que dos años después de que esa gente están pensándose? Pero sigue, sigue, dele. Ah, ellos no se acuerdan. Sí se acuerdan, pero digo que por eso. Pero bueno. Se borró eso. Deme su beneficio. Ya. En base a eso, usted lo que dice es de que hay una coincidencia. Hay una coincidencia. O puede ser un mensaje subliminal, debajo de letra negra, chiquita, abajo, ahí, de que, qué extraño. O una conexión, en base a lo que usted dice. Ellos tienen una conexión. Es evidente que tienen una conexión. De manera tangible, entonces, ¿qué es lo que quiere Karol G demostrar o representar en este álbum antes de que salga? Vamos a ver. Venga, la psicoanalítica. Mira lo que pasa. Yo no vinculo que ese álbum tenga nada romántico. No, yo no creo, ¿no? Sí, porque hubo alguien que me escribió. No, porque ella se lo va a decir. Oye. No, no, no. ¿Qué fue lo que te querían? Que ella le va a decir una canción a Faye. Y digo yo, entonces, ¿de qué va a hablar la canción? Porque ese álbum, lo que está hablando, es de mucho erotismo, mucha sensualidad. Puede ser de un encuentro sexual, pero no con tonos románticos. No, pero que puede ser una canción basada en la experiencia de ella con Faye. Porque, por ejemplo, sí, 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 claro. Sí, Karol G en la canción dice, me gusta cómo me quedan esos bocitos. No, pero que ya, como quiera, ella se refirió a él en la canción Mis Gafitas, que es de la versión original. Sí, pero que aquí vamos a una Karol G. La versión bichote, me explícita. Eso es totalmente diferente, porque el álbum, Mañana Será Bonito, el álbum per se, es un álbum de mucha orientación psicológica, de mucha motivación, que cuando tú te sientes down, tú escuchas algunas canciones. Este es de perdición, este es de diablura, este es del bajo mundo, del garrajo, de leche, de RPA, de todo eso. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos el análisis? De fumadera. Que dijimos que en Gatúbele ya estabas rebelde, que eso es una etapa que tú pasas cuando tú terminas una relación, que tú te pones rebelde y quieres acabar con medio mundo. Sí. Así parece este álbum. Entonces, si ella está en esa etapa, por eso es que ella dice que la historia no se ha terminado, porque todavía hay mucho que sanar. Pero ya en una etapa de control, o sea, ya ella controla las emociones y los pensamientos, ya las emociones y los pensamientos no las controlan a ella, ¿entiendes? Eso para usted es lo que es el bichota season, que viene por ahí. Sí, que viene por ahí. 11 de agosto, el que viene. Sí, jueves, no es jueves. Sí. 11 de agosto. 11 de agosto. Pero ¿cuál es? Este es el de arriba. Sí, la que viene. Porque Faye va a tirar música mañana jueves. Exacto. Y no puede ser de que él sea tan poco apoyador de su novia, que tire una canción el mismo día que ella. No, porque lo tiene que ver, es un público diferente. No, 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 mi sabe. Son anónimos. Sí, pero exactamente. Si Faye tira indicios en esa canción de algo que pueda conectar con la de Karol. ¿Tú crees que él se ponga los pantalones por fin y diga algo? Oh, no, es que no va a chocar. Ellos pueden tirar música los dos el mismo día y no va a chocar, porque son dos cosas diferentes. Pero yo lo digo por el apoyo. Ah, no, no, fácil. Por el fandom, tú sabes. No, fácil. Lo mejor todavía, al contrario. Eso ayuda más a los dos proyectos. ¿Por qué? Porque si Karol G, el fanático de Karol G, está pendiente a las redes de Karol G, tú le subes algo de Faye y dices, coño, por Faye, subió algo, déjame escucharlo. ¿Entiendes? Para comparar y eso por el morbo. Y ese tránsito de Karol se le va a Faye, igualmente Faye. Si los fanáticos de Faye todavía no han visto lo de Karol y él sube algo de Faye, se van para lo de Karol. O sea, hacen un cambio ahí. ¿Quién se aprovecha mucho de esta relación o de los rumores de la relación para soportar más su carrera? O sea, en esa parte que dice producción ahí, que no se escucha, que psicológicamente dice producción que usted no quiere ver... Que yo no quiero ver, ¿por qué pensó nada? Una pregunta. Una pregunta. Si no quiere ver eso de que ellos se digan algo en canciones, que si no se tiran en canciones. Hay mucha gente que no, que no quiere, ni lo va a soportar. No, claro. ¿Y tú quieres ver? No, porque acá es la presidenta de la asociación de fanáticos frustrados de Karol Díaz, ¿no es? Pero es Karol. Oye, él me está diciendo frustrada y ahorita yo me tengo que quedar callada. No, no, yo dije presidenta. Presidenta. Pero que si ella es la presidenta también está frustrada. No, yo estoy la que estoy más fundida, de cerebro. ¿Yo dije que usted está fundida? No, porque una persona frustrada, ¿cómo es que está? No, 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 no. De fanáticos. No estoy diciendo que esté frustrada. Está bien. Frustrado en ese cliché de Anuel Díaz. Yo vine en modo paz hoy. Ok. De verdad. Se nota, se nota. Bueno, Balbi. Modo Balbi vino a ella. Se nota, se nota. Que no me terminaste de decir entonces, ¿qué tú entiendes que podemos esperar de Karol? Reverdía, te dije. Pero ¿en qué sentido? Porque reverdía, dale galleta a una gente. No. Y dice por ahí Rulay. No, es que ella se siente demasiado segura porque bajo su mismo sello. Entonces ella puede hacer lo que le da la gana. Eso es lo que ella quiere decir. Podemos ir a Karol G. Podemos ir a Karol G ahí. Más explícita. Más explícita. Es evidente que va a ser más explícita. Porque esa foto tan picante. Que en vez de mostrar uno, va a mostrar los dos ahora. ¿Verdad? De que puede ponerse en algunas posiciones eróticas. Tú sabes que yo pienso también que ella va a hacer. Que ella va a frontear con el hecho de que Anuel la perdió. Mira lo que te perdiste. Puede ser que haya una canción que sea así. Y también eso me deja a mí pensar. De que puede ella venir con una colaboración con una artista fémina que sea así. No, ella tiene colaboraciones. Ella tiene colaboraciones. Mira. Tiene colaboraciones ahí con una argentina. Tiene colaboraciones. ¿Con cuál? ¿Con la que grabó Toquiche la muchacha? No me acuerdo. No me acuerdo. Tiene colaboraciones con Peso Pluma. Oh. Ahí. Ahí. Ya tú sabes. Creo, no sé. Si hay una colaboración con una argentina. No sé. Otra argentina. No, no, no. Perdón. Con una colombiana. Con otra colombiana. No me acuerdo bien. Pero sí. Esta versión de Mañana Será Bonito. Del lado oscuro de la luna. Viene fuerte. Viene fuerte. Porque Peso Pluma. Sí. Lo que cante corrido. Y ahí lo que sea. Y ella dura. De tráfico de drogas. Pero acuérdate que ella también rompió con la vaina de 200 copas. Que era como un corrido. Una vaina. Una ranchera. Exactamente. O sea, ella le da también por ahí. No, no. Porque la tipa es súper talentosa. Ella puede hacerlo en cualquier escenario y ella va a romper. Bueno. Lo que sí es que está claro que aquí no se sorprenda por cualquier vaina que usted ve. Dice que es de Nati Natasha. Dice que se anda ahí. Dice una cosita. No, no. Porque incluso hay muchos fanáticos que están cuestionando la esencia de ella. Porque la vieron muy diferente. La vieron muy diferente a lo que ella brindaba. Porque está buena. No, porque si no, ella está lindísima. Pero como que ella era más sweet antes, como más sutil, más delicada. Ahora ella viene demasiado agresiva. En todos los sentidos. Tanto musicalmente como físicamente. Porque esa foto le da un impacto a cualquier. Usted se me da de que Karol dice chule un tigre en un video ahí. Mira, mira. Puede ser. Oye, tenemos que hacernos unas expectativas bien amplias con esto. Sí, claro. Que se deje tocar. Que ella viene totalmente diferente. Ella viene totalmente diferente. Y recuerde que todo eso es profesional. Es profesional. Porque eso es parte del algo. Parte de. Eso es parte de la actuación. Tú sabes que ella va a ser un poco más soez. Ahora. Tú sabes que. Lo que no sabes qué significa soez. Es que va a usar más términos callejero. Vente, que Mayle te quiere decir algo. Ven, Mayle. Dale, dale. Ven, Mayle. A ti mismo. Ven, agáchate ahí. Yo espero. Sí, muy sutil. Ojalá sí, muy sexy. Muy bonita. Sí, muy preciosa. Lo único es que ustedes. Porque por eso es que chocamos siempre. Eso sí es profesional. Porque ella sí ya se deja tocar. Sí enseña los senos. Eso sí es profesional. Pero sí es otra. Es una vaina. Porque una cosa es profesional. Gracias. Ven, ven, ven. No te vayas. Véjate, véjate, véjate. Que le voy a responder. Véjate, 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 véjate. Que le voy a responder. Una cosa es ser profesional y otra cosa es ser burgal. Son dos vainas diferentes. Es verdad. Porque una vaina es que tú digas, por ejemplo, Shakira. Él fue vulgar cuando bailó con la cadera y la vaina. No, no, no. ¿Verdad que no? Pero Shakira ya se besó con Rihanna y se veían lindas. ¿Verdad? Entonces, ¿es se besó con Rihanna? Sí. Sí, en un video. Es verdad. Y eso es vulgar. Se vio linda. Oye, este payaso. Se vio linda cuando se besó con Shakira. Con Rihanna, sí. Con Rihanna. Para mí se vio linda. Estética, claro, estética. O sea, dos personas, dos mujeres se ven lindas. Pero Tekashi y Jailin. Se ven asquerosos. ¡Ey! 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 Entró ahí la representante del Cibao. Oye, representante del Cibao, de la Asociación de Fanáticos de Jailin. De las Chiviricas. A Sofagy. A Sofagy. A Sofagy, que diga. Creo que es el momento perfecto para... Representante A Sofagy. Es verdad. Asociación de Fanáticos de Jailin. Siéntala ahí. El momento... Mira, hay una falta de respeto, linda. Tú comparar a esa diosa de Karol con esta muchacha. Y a dónde fue que le picó el mojito a Karol G. A usted. ¿Eh? ¿Dónde fue que le picó el mojito a Karol G.? Oye, una cosa no tiene que ver con la otra. Tú sabes que yo he agregado el pellejo aquí, diciendo la cosa como son. He dicho la cosa mala que tiene Karol. Y me han deseado hasta la muerte. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Es injusto la comparación. Ya. Pero venga. Para mí es el momento perfecto de que Karol G venga con... Porque ya esa banda de estar... Oye, ella tiene que ver esa carta. Para mí, para mí, para mí, para mí. Este es el momento perfecto para que usted se suscriba, activa la campanita de notificaciones y siga disfrutando el contenido de La Meca Urbana. Seguimos acá. Meta mano. Suscríbete al canal oficial de La Nueva Religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.